Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Tío, no reforzamos eso, se coge en fefe. XD. Yo no entiendo, ¿verdad? De vuelta la carta, ¿vale? Unicornio, treéulo. Treéulo, unicornio. Chinchón. A ver, Candy, mi hermano, ves en mis cosas. Ahora siempre se me duele la barricada. Disparate la barricada seguro, ¿verdad, Candy? No, no he hecho el respawn del celular. Ves, tío. La A está abajo, subiendo escaleras de cuadrado. Uy, no me había desconectado. Bueno, no pasa nada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me digas esto. Cc está mal limpio. Van a rushear atrás. El culo de Candy cuando queda con Sora. Ah, bronearon. ¿Qué sabes? Hay un drone por me, ¿no? ¿Cómo lo sabía, Dios? Yo también lo intuía, pero... Piña, el EY está en taller. Pin 4. Esa, en plan, uno en la ventana de fuera. Las entrando. Ha entrado, dos dentro. Hay un hito, hay unos vistitos Izquierda, izquierda, izquierda Entre este es un tío Ay, está agachado, ya se ha tumbado Sale lo de voltear, o sea que tiene que salir por cojano Si sale, lo verdad Si, 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 sale, a mi me sale Ay, joder macho, no sé que me estaba pasando esto de... No hay caer, no hay caer Aparentemente Vale, no te preocupes Vas muy mola, eh No hay furra Es furra, perdida Yo le te recomiendo El que juegues El character que juegues Pues ese Deja visión nocturna Fuera de SS El aprendiz ha enseñado al maestro Pues yo se casero, bueno En pitidos La hay... Alto Arriba ya Chivos La nomad Pone nomad en 90 Dos para taller, tres Uno pitidos Buah Saben donde estoy ya creo Si Eres un wallbang por la de la derecha Hola Se ha tirado los dos workshops Le he quitado algo de vida creo Tato hay que arrabillar chistes Ay, pero hay un cacer Bueno, ah bien Sigue Sigue por ahí, por debajo de carteles Osea, queda 75 de vida tiene Bueno, da igual, está muerto En consola también se puede En consola se podía subir alguno Lo probó, ¿no? De los castes, no? Creo que soy Sora o Candy ¿Cómo se sube ahí? A ver Tenéis que... Bueno, con... En consola con personajes de 3 de velocidad Os subís al brazo Tenéis que aseguraros de que estéis en altura, ¿vale? Porque puede ser que estéis abajo ¿Veis que ahí sube? O sea, yo puedo estar abajo O arriba Abajo Arriba Y apuntáis al QR Tenéis que romper esto Lo apuntáis al QR Y más o menos ahí Sale, ¿ves? Si no es tan difícil Ay, qué clip más bueno me ha sacado para TikTok, Brandon Muchas gracias por pedirme como se hace Vaya, hay un drone Vaya ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nada, que fue uno de ellos, tío ¡Revientan! A ver, tire cosas, si quiero A ver, si voy a reventar, tío Nunca inicié Eh, una ventana de esta sandwich, eh Suerte, Candy Gran explicación No me ven, no me ven No, no, si no te mueves me lo hago, eh No me lo hago yo ¿Mira esto? ¿Quieres ver el Ghostbusters? Venga, tira ese 4, venga Pero lo vi a este droneando porque es más malo el equipo, bro Literalmente es el petar que va a ser o 3 Uy ¿Dónde está? Mira, mira Está abajo ¿No? Sí Joder, mmmm Subiendo Baxter A knocked Sí, pin 4 Arriba de Baxter Se le ve que tío tendrá la habilidad pero se le ve la sombra Está bien penudo Es de enderdar con los puntos, sí Ay, ay, por si acaso Bien ahí, se van a ir Uy, guarden Le meto fuego, ¿qué va a hacer? Va a ser nada, mi hermano No, porque le voy a meter fuego Manténlo prendido No disparéis Si veis un alivi encima de una mesa, por favor Que es un alivi Hay un dron ahí táctico, anyways Es un prisma Es un prisma, bro Es un prisma, bro La skin del Jader es creo que una de pavo Que salió de temporada Puede ir un golpe una ventana, eh Mira, esta ventana está abierta Para mi gente de TikTok No hay nadie aquí detrás Vale, tío, le fallo En ventana de sandwich Oye, ¿dónde estáis? ¿Drag sting is in play? Llegando ¿Tiene una pared? Hay un Jager, nada más ¿Cuántos detalles tiene la pared, no? No hay nadie, tío Es que si lo hacemos, lo hacemos ya y lo... Dale No hay nadie, eh Vamos Quítelo yo la primera smoke Va uno a la puerta Es Jager, da igual Es Jager El guardia no está todavía 50 75 Y el boss Me acaban de romper la candela desde abajo con un C4, hermano Tiene que cojones Al loro que estoy rotando, eh Hay un drone en punto, míramelos, ahora Hay tres tíos en la bomba Se los pino en el robo La lías por la espalda, eh La lías muy heavy, además Hay dos tíos a tu derecha Todos a tu derecha Madre mía La lío, la lío Tenías razón Creí que estaban dentro de la sala Que encima esta que tiene 800 balas, tío Que escondía está Es que ni con una mira larga se ve esto bien, eh No lo creo, tío Le he enchufado uno de wallbang No rompa esa, Sammy Esa Sammy no viene de puta madre No, cae uno, cae uno Pero si te la ha pegado la ventana y no la rompa No te veo, hermano, ¿dónde estás? Os digo dónde está la Sammy Está en el... Derecha, derecha Close derecha ¿Estás sola? Sí, diría que sí Ay, no he mirado dónde estaba Sí, sí, está sola Cuidado con la rotación A ver si va a entrar Está en la derecha Pink 3 Ay, esa flash, qué puta No tengo info ya El problema va a ser de C4 del guarde Dale, 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 dale. Apunta hacia abajo. STV, STV era solid. Liado. Liado, liado. Este STV te lo puedo pinear en rojo. Te va a salir... Esta es la puerta, ¿vale? Si igual manejas... Ah bueno, pero no esta. ¿En la puerta? Estaba mirando con el ca... Si esta en la puerta. Ahora mirando hacia la ventana desde el armario. Lo puedo pinear en rojo si quieres comértelo. Si, ahí va a salir por la ventana. Y la ZAMI te la puede dronar. Porque no te va a piquear, obviamente. No la veo. Me encanta, llevo la puntuación de mi fecha de nacimiento. Perfecto. Es que esta partida es perfecta. Solo falta que Maestro la mate. Y ya está. ¿Suena? Si, portaquillas, habitación chiquita. Hay una mujer a la derecha. Vale. Sí, ya está. Ah, ahí estaba a la izquierda, tío. Pues yo lo he ido por la derecha. Igual me he confundido con tu sonido. Voy a poner clima. Voy a poner clima arriba. Ahora. Eh, espera. Venga. Venga. Tres... ¿Dónde estás? Ah, dos. Uno. Vamos para allá. Hostia, que mal tirados los humos. No, no. Están muy mal tirados. Se me ha ido muy lejos, tío. Es que necesitamos más humildos. Hay uno en el baño. Derecha. Hay uno en el baño. Derecha. Vale. Puedes plantar, ahora sí. Qué desastre, eh. Lo mal que lo he tirado. He plantado. Bueno, eso se ha comprendido. Sota la máquina. Me fusa, me fusa. Me fusa. Está notado. Me fusa de puta, tío. Bueno. Buena. No veo a la tía. No, pues no sé. La piña de él se ve que es de impacto. ¿Qué es esto, tío? Eh, fuente, 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 fuente. Vale. Vale, vale. Eso es increíble. Yo no he ni entrado a la edificio. Where are the drums? No hay ni uno roto. Bro. Bro, párate, tío. Qué pesado. Me está dando más rollo, quita. Vaya. Vaya. No. Nació nadie allí. Y... Joder, sí que respawnean. Pero estará en AFK o alguna mierda. Joder, tío. Putos de tos. Capkan. Tengo mi el Capkan de atrás. Baxter, la AS. A. A. Dentro de A. Dentro de A. Otra en escaleras atrás. 90. Y no hay más info. Muerta esa... Jager. Vale, me han trabado la bomba. Qué mal, tío. Tienes de... Ah, no. Esos están jugando a los tres ancla. Uno low, ¿no? Por el Capkan. Sí. Ese también va low, ese. Sledge, loco. Ay, qué pena. Te dio un javizo. Misión failed. All f*** now. Bueno, mi hermano, perdóname. No, no, no. Hay que coger off y abrir. Abrir trampillas mínimamente. Principalmente. A ver. A ver, la cosa funciona así. ¿Quién dronea? El pack... ...y la llana... ...pucheamos. Y los otros me dronea. Vale. Tandis pa dentro. Tandis pa dentro. Un... Tío. Voy a hacer un dron ya de primera. Es en top main. Rompe la cámara de main, Candy. Rompe la cámara de 90, bro. En el ping. Vas pa CC con el dron. No, yo lo solté ya. Abre aquí, Candy, un bujeriño. No, 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 no. Que le abrimos rotación a ellos. No, no, no. O sea... Cuidado. Voy a cortar, ¿vale? Pues yo creo que arriba no hay nadie ya. Vale. Cortamos. Pero no muere nadie todavía. El fuse que meta fuse ya desde aquí arriba si puede. Y te da aquí el reset, profe. Mira, esto es así de fácil. El fuse mete... Sarnaca por aquí arriba. Tropea al del Seda. Hay una en baña. Y dropeo yo detrás. El del Seda es planta. Yo me lio a tiro. Y los otros cubrí desde arriba. Está todo cerrado con casa. Bueno. Seguimos igual. Muerto. Vale, lo dicho. Voy a meter piña y te metes a plantar en el ping 5. Mira en el ping 5. Vale. No hay nadie, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Muerto el mute. Tiene que saltar un escudo, eh. Cuidado en la puerta, Charlie. Qué coño haces en pasaporte que no haces nada. Con calma, tenéis vertical. Te va a subir uno, Candy. Por main. Otro, otro, Candy. Thermite. Osa. Había otro donde has matado a ese. Va a subir uno, ¿seguro? Daño, daño, daño. Aguanta, Candy. No, están los dos. Son daños. Joder. No lo veía, tío. Que dé 3 chispasos. Que dé 3 chispasos. No sé, Frank. Ya. Nada, GG. Joder, hermano. Toma. Mochu. No lo veía, el puto Kassel, tío. Ya, ya. Casi me dio un cardiaco. Creí que te mataba, eh. Ya, a ver, tío. Ay. Uf. ¡Meu corazón! ¡Meu corazón! Bueno, el... Ya, 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 ya.